Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les cuento que estamos con David hoy acá en Sonido Tinto y él tiene una voz con mucho potencial, así que vamos a ver cuál género musical le queda mejor. Ustedes dirán, ¿cuál es el que mejor le queda a nuestro querido cantante David? Vamos a ver, vamos, un aplauso. Llorando en calma, me voy, estoy borracho y voy a decir que nunca pude ser lo que fui, que estoy pagando karma. Era una tarde gris cuando empezó a caer, el aguacero aquel que te trajo hasta mí. Era una tarde gris y la lluvia cayó, y como se mojó lo que sentía por ti. Yo fui arrastrando por las cunetas mis sentimientos. Siento que lo nuestro ya llegó a su fin, se ha ido muriendo nuestro amor. No sé cómo decirte que lo nuestro se acabó, cuando el amor se daña es difícil repararlo. Hay muchas heridas que nos sanará, que nos sanará. Cuando el amor se daña es mejor cambiarlo en vez de repararlo. Los invitamos a que se suscriban, a que sigan a cada visitante en sus redes sociales. A mi parecer tiene mucho potencial, mucho talento, así que pues chévere que lo contacten. Si alguien está en un cantante, acá tenemos el cantante. Si alguien está en la orquesta, tenemos la orquesta, tenemos a músico. Música en vivo para tus eventos. Así que chao, nos vemos.